hembras y versión machos salieron las participantes en la segunda carrera del programa una carrera, una partida cristalina Nora Ascensión por la parte exterior a buscar la punta, Mordangén va a darle pelea por dentro, Mordangén está peleando con Nora Ascensión y Money Forever se acomoda en el tercero en el cuarto viene la vencedora conto con la Diego My Beautiful Girl del primero al último lugar hay seis cuerpos y medio cuando Mordangén pasa a comandarlas acciones, en el segundo está corriendo por la parte exterior Nora Ascensión bien colocada la Diegoa Nora Ascensión con buena acción, en el tercero la vencedora May Beautiful Girl corre cuarta y ahora se quedó Money Forever en el último lugar 24-2, los primeros 400 metros la lucha es intensa entre la número uno Mordangén y por fuera Nora Ascensión, la vencedora viene al tercero intentando apreciar la pelea que está para que se desgasten, la Diegoa la vencedora se acerca, mientras tanto está Mordangén dominando Nora Ascensión por fuera y la vencedora intentará pasar por dentro cuando entran ya en la recta final Mordangén domina la vencedora cae por dentro en plena recta final en el tercero Nora Ascensión desde el fondo My Beautiful Girl domina la Mordangén vuelve Nora Ascensión por la parte exterior tratando de reaccionar en el tercero la vencedora Nora Ascensión por fuera otra vez la número cinco contra Mordangén que se defiende adelante Mordangén número uno en el segundo la vencedora en el tercero paría la My Beautiful Girl con el ejemplar Money Forever de los en el tercero en el tercero Gracias.